Es increíble. ¿Es que estoy hoy con el inglés? Sí. Hijo mío, sí, cada vez que hable contigo voy a hablar en inglés. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que se me está complicando un poquito el tema. Porque no hablo yo muy bien inglés, eso sí. Menos mal que te he tenido a ti, que te hemos tenido todos a ti, que nos has dado masterclass. Sobre todo a Pablo, ¿eh? Que era el que más dudas tenía en cuanto, al menos, el que más lo decía. ¿Qué te decía? 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 Sí. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho eso, ¿eh? Me encantó. No me he enterado de nada, pero bueno. Que no de qué, hombre, si tú has aprendido un montón. Sí, yo sé. O al menos deberías haber aprendido un montón, porque ahí ha estado Fonsi para enseñarte. No, no, debería. Míralo, ¿verdad? Habá pronunciación. Promunciación. Eso es. Pues mira tu pronunciación. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Me gusta mucho el guiri. Hola, yo he vivido en los y esas cosas. Oye, y lo hablo. T-Taxic, ¿cómo se llama? T-Taxic, sí. T-Taxi es lo que uno agarra para... Pues da igual. Auténtica Aretha, o Aretha, ¿cómo se diga? Aretha. Aretha, Aretha. Aretha. You know, on Tuesday, she'll be all night long. Cada vez que hay algo en inglés, Pablo me mira a mí como si yo fuese el profesor de inglés. Sí. Porque The H, si no me equivoco, aquí en mi clase inglés es el abismo, ¿no? El precipicio, ¿no? Britney Spears. Muy bien. ¿Sí? Sí. Be careful. Guau, qué pronunciación tan perfecta. Paso siguiente. O sea, desde que están aquí Paulina y Fonsi me cuesta mucho decir cosas en guiri en inglés porque me da vergüenza. Entourage. 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 En inglés con Fonsi. Ya no digo ni una palabra. Ya no digo ni una palabra. Buenísimo. ¿Ves de lo que yo te estaba hablando, Pablo? Oye. Oye, ¿he aprendido algo o sigue hablando en chino? No, no. Oye, que ha mejorado mucho y quiero decir que el castellano que habla Pablo con ese castellano tan hermoso. Yo hablo perfecto andaluz. No necesito hablar inglés. Pero, pero... Habla piano. Tengo una idea. Eva, sí, sí puedo. Dime. Porque estamos en vivo y no hay libreto. Tengo una idea. Puedes hacer lo que quieras porque, claro, no te puedo decir nada. Vamos a hacer el Pablo Challenge. ¿Eso qué es? ¿Ok? Challenge es reto. Go for it. Go for it. Let's go for it. El reto, Pablo. Pero como tiene que ver con el tema de inglés, se llama el Pablo Challenge. Pablo Challenge. Pablo Challenge. Let's do it. Go for it. ¿Y en qué consiste? Pues mira, Pablito, yo te voy a hacer ahora un trabalengua. Yeah. En English. Y tú te lo tienes que aprender y la próxima gala lo tienes que decir. A ver. Toma ya. ¿Me gusta el reto? Sí. Ok. A ver, a ver. Espérate, lo tengo aquí escrito para aprendérmelo yo que no me lo sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, esto me suena un poco al chacacha del take. Vale, vale, vale. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuánta madera? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso es sueco. Eso es sueco. El carbón de la madera. El woodchuck. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, Paulina? ¿Qué? Lo que yo entendí fue que el carbón de la madera se vuelve carbón cuando la madera, madera. Eso es como un inglés mexicano raro. Exacto. O sea, que es más... Exacto. El woodchuck es un animal de estos, como un ratoncito de estos que tiene los dientitos así. Y si no nos da igual, porque nadie nos da igual. We're talking about. A ver, Pablo. Pablo. We're talking about. What's up? We're talking about. ¿Aceptas el reto? Lo acepto, pero lo acepto. Lo acepto y voy a estar media hora de programa hablando nada más que en inglés. Bueno, yo, Pablo. Sí, me ponéis traductor. Debado, ya está. Yo voy a ti. Lo que pasa es que yo no te voy a entender muy bien, porque yo el inglés... Pero tú y yo hablamos inglés y vamos a Andalucía. Mezclamos lo que nos parece a nosotros. Pues yo voy a hablar francés. Vosotros en las redes podéis seguir el... ¿Qué has dicho? Pues yo voy a hablar francés. Eh, pues muy bien. Bulebu. 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 Vosotros en redes podéis seguir el challenge e incluso animar a Pablo. ¿Pero esto qué? ¿En serio? ¿Pero tú qué te crees? ¿Pero qué estamos? ¿Nos está viendo la gente en la casa ahora mismo? Hombre, pues claro. No, y yo lo que estoy pidiendo es que la gente de casa... Yo diría que estamos en la publicidad o algo. Mira. ¿Pero qué os pasa? Ahí lo tienes, yo creo que te voy a examinar la semana que viene. Yo creo que había un momento que pensaba que estaba en la publicidad. Bueno, que da igual, que tú te lo estudies y la semana que viene... Vale, vale. Te voy a preguntar, ¿eh? Como la... Como la teacher. Ok, ok, go for it, go for it. Let's do it, let's do it.